Señor Jesús Señor Jesús Me dijiste clama a mí Yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Ocultas que tú no conoces Amado Dios Aunque mi hermana me haya dejado Pero tu amor es para siempre Mi Dios Siempre me cuidaste De aquellos pedidos Nunca me desaparaste Padre Espíritu Santo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Conmigo Espíritu Santo Tú eres mi consuelo Espíritu Santo Mi fiel compañero Espíritu Santo Tú eres mi consuelo Espíritu Santo Mi fiel compañero ¿A dónde voy? Ahí estás tú ¿A dónde iré? Ahí estarás ¿A dónde iré? Ahí estarás Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo Si estoy en un proceso de enfermedades, y problemas, y eso no me alejará de ti, yo sé que viene mi milagro, porque soy hija del gran vencedor. Se siente, se siente, unción de Dios, se siente, se siente, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Espíritu Santo, tú eres mi consuelo, Espíritu Santo, mi fiel compañero. Espíritu Santo, tú eres mi consuelo, Espíritu Santo, mi fiel compañero. Espíritu Santo, tú eres mi consuelo, Espíritu Santo, mi fiel compañero. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, a donde yo vaya tú siempre estarás conmigo. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo. Y desde la paz Bolivia, Misión Maranata, saludamos Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, México, muchas bendiciones. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, amado Espíritu Santo.